hola mis amores cómo están bueno estoy aquí grabando esta lectura o voy a grabar esta lectura porque hay muchas personas incluyéndome que estamos en una posición como que hacemos las cosas de la mejor manera y no salen como nosotros realmente queremos entonces tuve esa sensación de cuando mis guías me hablan y me dicen bueno maría agarra las cartas y ponte a hacer la lectura dije bueno voy a compartir el consejo que me pueden dar mi guía los voy a compartir con todos ustedes recuerden esta esta lectura es de forma general no tiene por qué no tiene por qué calar a todas las personas que la ven si no resuena en ti simplemente déjalo ir pero si caíste en esta lectura es porque hay un mensaje importante en ella que deberías de escuchar entonces te invito a que por favor mires el vídeo con la mentalidad estará totalmente abierta sin juzgar sino esperar a ver qué hay dentro de ella y ver qué puedes sacar bien entonces vamos a comenzar a ver bueno bienvenidas al sendero de la diosa mi nombre es marijo y bueno aquí vamos a estar adentrándonos un poquito en la que es la psiquis y como como la los mensajes que recibamos a través de los oráculos y del tarot nos pueden ayudar al día a día ese es mi mayor anhelo de que aprendamos todos juntos de la mano cada vez que yo hago una lectura de forma general igual tomo lo que debo de esta lectura entonces me ayuda muchísimo bueno sin más preámbulos vamos a ver qué tipo de con con qué grupo de personas estoy tomando mira está esta me salió otra vez en la lectura pasada estoy conectando con un grupo de personas que se han preparado para el éxito pero hay algo que como que le falta ese esa esa ese empujoncito bien es algo que ya está es como cuando uno ha pasado rato mezclando los ingredientes para un pastel suculento y hueles el horno si esa en tu casa o negocio invaden el olor de la torta o del pastel ya casi pero que sabes que le falta un poquitico bueno aquí estamos en esta misma situación tienes todos los elementos para tener un para tener un éxito que lo vas a tener pero falta como que ese empujoncito entonces lo que vamos a ver ahora es cuál es esa energía que no te ha dejado avanzar hacia este éxito rotundo que está marcado en tu camino cómo deberías de actuar y cómo será manejando las cosas y bueno cualquier consejito que nos quieran dar bienvenidos entonces es así estamos bien con una carta súper preciosa y mira todos los deseos en el fondo de la baraja todos los deseos que tú has querido están a punto de cumplirse lo único es eso como que ese empujoncito entonces vamos a ver qué es lo que nos tiene el tarot para hacer por qué estamos en porque no se nos terminan de dar esa ese éxito esa manifestación es que la tenemos ahí la olemos la vemos pero no se termina de concretar vamos a ver qué energía está por así decirlo no bloqueando no me gusta utilizar esa palabra sino demorando en esta manifestación vamos a pedir tres cartitas para que me para que nos digan mejor dicho más o menos cuál es esta energía que nos está impidiendo el avance mira lo primero que te sale es un corazón que ha sufrido demasiado muchas veces nosotros queremos manifestar una algo en nuestra vida tenemos todas las intenciones del mundo pero no terminamos de soltar esa mala experiencia que tuvimos ese dolor que nos ocasionaron y eso es como contrarrestar lo que estamos pidiendo conscientemente bien entonces lo primero que debemos hacer es comenzar a liberarnos de todo este sufrimiento que tenemos acumulado dentro de nosotros para poder ser ecuánime en nuestros sentimientos y nuestros pensamientos porque si nosotros estamos tratando de manifestar una vida alegre de abundancia esto representa a alguien que es abundantemente que es abundantemente próspero que tiene felicidad para nada entonces uno tiene que ser ecuánime como lo dije anteriormente uno tiene que estar bien entre lo que se siente y lo que se piensa porque una cosa es el sentido otra cosa al pensar pero uno tiene que hacer el esfuerzo de comenzar a trabajar una vez una vez no para ayudarte a pasar de esta situación a la que tú realmente quieres tienes que recordar en un principio cuáles eran esos deseos que tú quieres y fluir con ellos o sea si yo quiero que mi negocio sea próspero que todo el mundo conozca mis productos no por el hecho de que no esté ahorita como yo deseo no significa que no lo va a estar si he tenido el revés si he tenido saldo negativo tengo que buscar lo positivo de eso qué es lo que me quieren enseñar los maestros con en esta situación y que puedo utilizar a mi favor para que esos sentimientos esos deseos esos pensamientos que yo tuve en el pasado se puedan hacer realidad verdad verdad pero recuerden que tenemos que dejar esto atrás muy bien vamos a pedir una cartita más entonces no veas lo que son los esos deseos como que algo que ya no va a ser algo que no se te cumplió que qué chimbo que qué mala mi situación porque esta me está llamando porque es lo que te está impidiendo realmente de comenzar a manifestar lo que tú quieres en tu vida mira tienes todo o sea comenzamos la energía del mundo y tenemos una confirmación de una confirmación de un haz de pentáculo de que realmente tú tienes la energía tienes la energía para cumplir todos esos deseos pero los sentimientos que es la primera carta que me está abriendo la lectura es algo que es demasiado fuerte por así decirlo y es algo que tienes que soltar déjate llevar por los deseos por 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 ese anhelo pero no lo hagas de la boca para afuera comienza a trabajar en ti en qué es lo que tú debes de hacer y eso es lo que vamos a ver igual en estos momentos primero tienes que comenzar a darte cuenta de que la la vida no es que está en tu contra es que simplemente hay cosas que debemos de aprender para nosotros poder progresar y para poder seguir más adelante de todo lo que nosotros querremos mira este estoy investigando como qué cuál es la energía o qué debemos hacer para poder salir de este estado en que está este salió nueve de pentáculo el nueve de pentáculo el nueve de pentáculo si te pones a dar cuenta es como una persona que está tomando o cosechando los frutos y ha sido paciente porque uno siembra una semilla tienes que esperar a que crezca el árbol después para que salgan flores después para que se haga el fruto y después el fruto tú no lo puedes quitar verde lo tienes que esperar que se madure entonces es un proceso te están diciendo que todo tiene un proceso vas a poder este sentirte orgullosa de ese proceso que estás haciendo y aunque sientas que ahorita están todas las cosas detenidas te están enseñando otra forma diferente o quieren que veas que hay otra forma diferente de ver las cosas que te están sucediendo y eso es lo que le va a dar movimiento bien eso es lo que va a accionar esta esta posición que tú te sientes ahorita de que nada está avanzando eso va a cambiar así o sea cuando menos te lo espera eso va a cambiar te mandan a que detalles en sí todos los deseos que tú quieres y comienzas a trabajar en ello si tú quieres montar un negocio de repostería bueno comienzas a hacer curso de repostería a mejorar la calidad si quieres hacer de no sé de de agendas comienza a hacer la agenda o sea ve y comienza a trabajar en cada uno de esos deseos que tú has tenido en el pasado y que por esa lucha interna que has tenido no se te han podido manifestar como como quisiéramos bien entonces vamos a ver qué otra cosita nos dicen aquí para que aquí está en el momento en que tú comienzas a trabajar tu tus deseos bien de ser detallista de ponerle porque cuando uno comienza a hacer las cosas y y la hace con detalles y tú agarras esta piedra y la y la cortas y entonces después comienzas a limpiarla con cuidado ese amor que tú le estás impregnando a esto es lo que va a hacer de que un futuro puedas disfrutar y puedas celebrar el que se te hayan podido cumplir esas metas que te has trazado. Para así sentirte totalmente orgulloso de todo lo que has hecho. Vas a tener una fuerza que te está apoyando. Esta fuerza, esta sabiduría es por todas las cosas que has pasado para poder llegar a este momento de celebración. Muy bien. Entonces, ten muy claro lo que quieres, ¿verdad? Eso es lo primero que tienes que tener claro. Y busca dentro de ti esa respuesta que más nadie te la va a poder dar para poder superar esta situación, este dolor. Deja esto atrás. Busca dentro de ti qué es lo que te enseñó esto tan doloroso que no ha dejado que tú manifiestes en tu presente lo que tú mereces como tal. Entonces, vamos a ver un mensajito aquí de los cuatro acuerdos para ver qué nos dicen. Dice, haz siempre lo máximo que puedas. Muy bien. Muy bien. No exageres. Haz siempre lo máximo que puedas, pero no exageres. Cuando exageras, tu cuerpo se resiente y actúa contra ti mismo. Entonces, te costará más alcanzar tu objetivo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si yo, por ejemplo, quiero hacer un triatlón de 40 kilómetros de trote, 5 de nado, y ya no me acuerdo qué es la otra categoría, yo no puedo, ah, ciclismo, 10 kilómetros de ciclismo. Yo tengo que comenzar a entrenarme poco a poco. O sea, yo no puedo pretender de que si yo no me he entrenado para eso, logre mi objetivo, que es el triatlón, tengo que comenzar a ponerme metas. No es que voy a, no quiero que me malinterpreten, no es que yo voy a dejar de soñar en grande, sino que me voy a poner una meta general y voy a comenzar a colocarme unas metas más, más, no más pequeñas, sino más alcanzables en este tiempo o a corto plazo. Vamos a ponerlo, una meta a largo plazo y metas a corto plazo. Porque cuando, cada vez que tú agarras y cumples una meta de corto plazo, inconscientemente te estás dando cuenta de que tú sí puedes. Porque una cosa es lo que te diga tu mente consciente, que no, yo sí puedo, yo voy a hacer ese triatlón. Y otra cosa fue lo que grabaste en tu subconsciente, que es realmente lo que te mantiene así. Este dolor, toda esta situación, quien te mantiene aquí es tu mente subconsciente. Entonces, hay que ir trabajando poco a poco lo que es la mente subconsciente y dándole triunfos de corto plazo. Vas agregando a tu inconsciente de que tú sí puedes con todas las metas que tú te traces. Entonces, al final vas a poder lograr esa meta a largo plazo, que es la que tienes todos los elementos. Pero bueno, como te he vuelto a decir, esta situación de dolor, de que las cosas no me salen como yo quiera, es la que no te ha dejado avanzar. Bien, o sea, vamos a pedir otro consejito aquí del oráculo de la sabiduría. Tienes que formar los pilares de esas manifestaciones o de ese deseo que tú quieres desde el inconsciente. Las personas no tienen ni idea de la importancia que es trabajar la mente subconsciente. Ahí, ese es el piloto automático el que nos lleva y nos trae en nuestro día a día. Cuando tratamos de ser lo que no somos, traemos a nuestra vida caos y conflictos. Tú no le puedes pedir a una cebra que se comporte como una jirafa. Entonces, por más bueno que tú veas un negocio que te diga no, que tú eres buena para esto, para esto, para esto. Señor, si a ti no te llama la atención, eso no lo hagas. No te forces porque no lo vas a lograr. Porque cuando tú haces algo que realmente amas, que te llena, las puertas se te van abriendo. Y si tú tropiezas con una piedra, mira, basta, para rápido. En cambio, si tú haces algo que va en contra de lo que tú quieres o que, bueno, ajá, te gusta, pero ajá, pero es como que no. Las veces que tú tropieces, ¿sabes? Las veces que tú tropiezas, te va a costar muchísimo subir y va a hacer que tires la toalla de una vez. Observa cómo te estás comportando. Utiliza tu sabiduría, tu maestro. Bien. Que ya te lo habían dicho aquí. Para que puedas entonces tener esos aires de cambio que tanto quieres. Bueno, creo que esto es todo. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final del video. Si te gustó, dale un like, comparte, comenta cualquier duda, cualquier tema que quieres que toquemos, cualquier retroalimentación que me quieras hacer, bienvenido sea. Recuerda, si no estás inscrito en el canal, bueno, me ayudaría muchísimo con suscribirte. Este es el segundo que abro porque el otro me clonaron. No me clonaron, me lo quitaron. Eso. Perdí todas las cuentas, todas las redes sociales, pero bueno, aquí estoy otra vez comenzando. Y nada, espero que les haya gustado y que les sirva tanto como a mí. Y bueno, nos vemos más adelante. Un besote, bye bye, cuídense.